Muy buenas noches a todos y bienvenidos a otro capítulo de Plan Piloto, como todas las semanas lo acompañamos a través de Agricultura TV y de Zapping con toda la información de inversiones inmobiliarias y también, ¿por qué no?, de otro tipo de activos de inversión y para eso hoy día partimos este capítulo con un tremendo que muchos han visto también por redes sociales, creo que 330.000 seguidores o algo así, pero que él nos cuente. Nicolás Palacios, ¿cómo estás? Mago Nicolás. Mago Nicolás. Bueno, gracias, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Costó tenerte en Plan Piloto, pero lo logramos. Mucho viaje, pero acá estamos sentados. Exacto, pero bueno, la verdad es que todos, me imagino que hay muchos también de nuestros televidentes que te reconocen, Nico, y como Mago Nicolás te ven en las redes sociales, en Instagram, en TikTok y en tantos lados, siempre dando como tu granito de arena, tu opinión sobre el mercado y la verdad es que eso me gustaría que partamos conversando hoy día para todos los que nos están viendo. Perfecto, me parece. Es tu visión hoy día del mercado, de lo que está pasando, las inversiones de Chile, del extranjero, todo un poco. Mira, ha sido un año súper interesante porque todos los analistas decían que iba a ser un año terrible, de hecho todas las visiones, analicé como más de 14 targets de la S&P 500 de diferentes grandes firmas para este año, al principio del año, y todas decían que iba a estar o parejo o que iba a caer. Y ya subió entre un 12 y un 16% en lo que va de este año. Entonces ya claramente todos los analistas se cayeron. Y esa alza que hemos tenido, que uno ve cómo ha subido el S&P 500 y dice, oh, genial, la mayoría de las empresas ha subido, pero no es así. De hecho, la mediana de empresas en el S&P 500 está compuesta por 500 empresas. Eso, dejémoslo claro porque hay algunos que todavía tampoco tienen ese dialecto. El S&P 500 es un índice que sigue las 500 empresas de mayor capitalización bursátil en Estados Unidos, esas 500 top empresas de Estados Unidos, la mediana de esas 500 empresas ha tenido un rendimiento de un menos 0,2%. Es decir, más de la mitad de la empresa ha perdido plata. Y yo le dices, pero cómo puede ser. No se entiende. Exacto, cómo puede ser de que haya subido tanto. Y la subida está explicada principalmente por cinco empresas. Tenemos ahí Facebook, Amazon, Apple, Google, la empresa tecnológica y el video también es ligada a inteligencia artificial. Perfecto, claro. Este boom de la inteligencia artificial fue lo que movió principalmente los mercados en todo lo que va este año. Y ahora todos los analistas están cambiando sus targets y literalmente desde hoy día y ayer empezó a cambiar el discurso de que partió el mercado al Sista. Y se dice de que en general estadísticamente cuando tenemos una primera mitad de año al Sista, la siguiente mitad de año con este nivel de alza que tuvimos suele tener un rendimiento de un 10% en promedio. Perfecto. Lo que es muy interesante, considerando que este índice se dice que en promedio suele tener entre un 8% y un 12%. Para tomar posiciones hoy día, básicamente. Exacto, entonces, aun cuando el rendimiento anual esperado entre 8 y 12%, ya se espera que lo que queda este año, aun cuando ya tuvimos un 15, 16, sea un 10% más. Entonces, es un año interesante para la inversión, pero, acá está el gran pero. A ver, siempre hay un pero. Siempre hay un pero. Bueno, de partida los rendimientos del pasado no reflejan los rendimientos del futuro necesariamente. Sí. Pero el gran pero fue el primer dato que te dije, o sea, de estas 500 empresas, en verdad solamente 5 han impulsado. Lo ideal, y ahí también está lo difícil y por eso también es una mezcla de arte y ciencia, achuntarles a 5 empresas. ¿Cómo sabemos cuáles son las 5 o 10 empresas que van a impulsar esta siguiente mitad del año a la S&P 500? Para quizá invertir en ellas en vez de la S&P 500. En vez de, claro. Pero ya sabemos más o menos que va ligado un poco a la tecnología, que la inteligencia artificial también, entonces, nos da esta como... Exactamente, la apuesta va por el lado de la tecnología por diferentes razones. Una de las principales es porque fue muy castigado en los últimos dos años, por ende suele recuperar muy fuerte. En el fondo se está ajustando a ciertos movimientos. La tecnología que tuvo, exacto. Y la segunda es porque la gente de a poco se va dando cuenta el potencial de estas tecnologías para realmente comerse el futuro y hacer estas cosas increíbles. Desde como el chat GPT. Exacto, como el chat GPT, los autos que se manejan solos, los robots humanoides que van a reemplazar muchos trabajos y todo eso. Y ahí igual, entonces estamos como en una era un poco de darnos una vuelta un poco a la tecnología, de poner nuestras fichas ahí. Entonces eso es lo que va quizás a tener un poco más estable el mercado más que muchos otros activos porque se escucha mucho, Nico, y mucha noticia también de, no sé, de lo que está pasando afuera, de invertir en ciertas divisas más como tradicionales, tipo dólar-peso o cosas por el estilo. Y a veces uno está un poco más alejado de estos índices que pueden ser mucho más estables a veces. Entonces, ¿cuál es tu recomendación también quizás? Porque hay muchos que nos ven que si bien tienen unas fichas en el mundo inmobiliario, la idea es que se entienda siempre que no hay que tener todos los huevos en la misma canasta. Y por eso la idea siempre es tener este feedback de qué más se puede hacer, qué otras inversiones pueden ser buenas. Exacto. De hecho, yo suelo decir el consejo más extremo, pero escuchan antes de asustarte, de que no hay que diversificar, pero no hay que diversificar dentro de un mismo tipo de activo financiero. Ah, claro. Así hay que diversificar en diferentes tipos de activos. Entonces, está perfecto que tú dices inmobiliario, acciones, criptomonedas, diferentes tipos de activos financieros. Pero dentro de un activo financiero, si uno realmente ha estudiado y ha hecho el trabajo, porque si no, la verdad, apúntale un índice, no debiese diversificar y debiese invertir gran parte de tu patrimonio en lo que tú estudiaste y estás convencido. Por ejemplo, el 70% de mi portafolio de acciones es Tesla. Y nada más que Tesla. Y todo el resto es tecnología, porque es lo que más domino. Ahora, opciones para invertir. Obviamente, también tenemos la inmobiliaria y la inmobiliaria puede ser muy interesante en proyectos, pensar que se están entregando en uno o dos años, porque esperamos que las tasas bajen. Entonces, podemos estar en un momento sumamente interesante para ese tipo de inversión. Pero no olvidar también que existen las criptomonedas. Y voy a atar eso un poco a lo que dijiste, las divisas. El problema de las divisas, en todo el mundo, a mí nunca me ha gustado invertir en una divisa. Sin embargo, me gusta estar expuesto a una divisa a través de una inversión que se ve reflejada en esa divisa. Como una criptomoneda que se ve respecto al dólar. O las acciones, las mismas acciones de la bolsa norteamericana. En verdad, están prácticamente todas dolarizadas. Yo sé que no existe esa palabra, pero dolarizadas. Entonces, ahí tienes tu patrimonio expuesto al dólar. Para meterse a la divisa como tal, ahí prefiero hacer trading. O sea, no voy a invertir en divisas. Como Forex. Voy a hacer trading Forex, pasar rápidas, gráficos de 5 minutos y ganar plata rápido. O perder plata rápido. Que es como de un perfil de riesgo bien alto. Totalmente arreglado. No es para la mayoría. Por favor, la mayoría no haga trading. Esto no es para la mayoría. O si no, tiene que tener esa capacidad de entender que es un capital de riesgo que se puede perder. Capital de riesgo. Esa es la palabra clave. Capital de riesgo que estás dispuesto a perder. A todos nos duele perder plata, pero el punto es que si la pierdes, no cambia tu estilo de día. Y por eso entra esto de las criptomonedas. Es porque las divisas, y acá voy a decir algo polémico, voy a tratar de decirlo breve, porque si no podría hablar 3 horas de esto. Las divisas de todo el mundo son, como lo diríamos en el mundo de las criptomonedas, son unas shitcoins. Es una moneda que vale mierda. No sé si podemos decir mierda acá, pero no lo dije, no importa. Y hay que generar este debate, está perfecto. Hay que hacerlo. Porque si lo pensamos, es plata de Monopoly. Llegamos y le imprimimos como queramos. O sea, el patrón oro se perdió hace muchos años. No están respaldados nada. Ah, no, que el petrodólar, el petrodólar también ya fue. Llegan, imprimen y literalmente van disminuyendo la wealth. No se me acuerdo cómo se dice en español, pero como el patrimonio de las personas al llegar a imprimir, 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 generan inflación. Y en verdad no están controlando lo que pasa. Y necesitamos una fuente de dinero, de moneda para transar, para hacer comercio internacional y para preservar el valor a lo largo de los años que solucione esa problemática. Y una de las mejores que ha existido a lo largo de toda la humanidad es el oro. Y resulta... Que fue un gran activo de refugio. Exactamente. Y por algo todos los bancos centrales igual siguen comprando oro por algo. Pero hay un mejor oro que el oro, que es Bitcoin. Ok, perfecto. Y este activo digital tiene todas las funcionalidades que tiene el oro y más y mejores. Porque tampoco tenía el problema de transportarlo, de que tenés que tener militares, de que tenés que guardarlo físicamente. O sea, soluciona todos los problemas que tiene el oro y de verdad finito. Porque acá hoy que se apareció una mina en Uganda, que ese asteroide tiene más oro que todo el oro que existe en la humanidad. Sin embargo, el oro sigue siendo un activo brutal. Y la cúspide de la humanidad... Competencia, en el fondo. Exacto. La cúspide de la humanidad existió cuando teníamos un sistema respaldado en oro. Y desde que pasamos a un sistema más fiduciario, nos fuimos todo al carajo. Y no hemos tenido grandes innovaciones. Sí, hemos subido. Sí, obviamente seguimos mejorando, sigue habiendo tecnologías y todo. Pero no se compara con lo que pasó hace un par de décadas. Y tú crees que finalmente, por ejemplo, el Bitcoin, si bien ya es una moneda mucho más aceptada, tuvo un par de problemillas ahí en algunos países. Pero, ¿crees que va a terminar siendo algo que destierre básicamente al dólar o a otras monedas? Yo creo que el dólar norteamericano tiene sus días contados. Que muchos lo dicen en el fondo. El problema es cuántos días. La verdad nadie lo sabe. O sea, acá allí no me lo voy a jugar porque nadie sabe. O sea, puede ser un año, pueden ser diez, pueden ser cincuenta. Claro, pero lo dicen. En el fondo quieren... Pero de que va a morir, va a morir. Ahora, que el siguiente sea Bitcoin, no necesariamente, pero es altamente probable. Depende de la educación de las personas. Ojalá todos estudiaran textos de economía reales, antiguos, y se dieron cuenta cómo funciona esto. Y no estas teorías keynesianas de lleguemos, gastemos todo, imprimamos dinero como locos. Porque eso no nos lleva a nada. Y se den cuenta realmente que se necesita, se le llama sound money, pero es como dinero realmente confiable que cumpla todos los requisitos que tiene que cumplir el dinero, que realmente sea finito para que no se pueda llegar a imprimir como sea. Tiene que tener una serie de características. Y eso, al parecer, podría ser Bitcoin. Y eso podría ser la siguiente. O la siguiente, siguiente, pero más de dos ciclos no creo que existan. Ya, pero debería llegar. Entonces, también una invitación a todos los que a veces no lo conocen, que no están tan interiorizados, también es un tremendo tema. O sea, como tú dices, empezar a conocer, empezar a informarse, empezar a leer. ¿Hay algún, por ejemplo, libro, así como tips, que le puedas dar a nuestros clientes? Hay un libro muy bueno que se llama El Patrón Bitcoin. La verdad, Bitcoin Standard, está en inglés, español. Está en varios idiomas, mamá. Onda, vayan a leer ese libro, es espectacular. Yo me atrevo a decir de que toda persona que lea ese libro va a ir a comprar Bitcoin. Así de simple. Así de simple. Algunos compran un 1% de su patrimonio, otros 5, otros 10, otros 50, da lo mismo. Pero quien lea El Patrón Bitcoin, no recuerdo el autor, porque es un hombre raro, medio indio, si no me equivoco. Pero el que lea ese libro va a comprar Bitcoin. El Patrón Bitcoin, entonces. Y es que se ponga a comprar Bitcoin y a estudiar estos temas, después se da cuenta que existen otras criptomonedas y va a empezar a diversificar. Y mi único consejo, mi dos consejos relacionados a eso es, primero, no se vuelvan locos comprando las otras criptomonedas por montones, porque todas van a parecer increíbles y la verdad no hay nada más increíble que Bitcoin. Compran un poquito de cada uno si quieren diversificar. Y segundo, para invertir en criptomonedas tienes que invertir al menos 4 años. No tiene sentido invertir menos de 4 años porque Bitcoin sigue un patrón. No está relacionado al RIG, es una coincidencia, pero sigue un ciclo. Hay ciertos ciclos que se repiten. Y está basado en algo que está en el protocolo de Bitcoin, algo tecnológico programado, que cada 4 años pasa algo. No me voy a ir en la técnica, pero si quieren saber más, en mi canal de YouTube tengo cientos de videos donde lo explico. Pero cada 4 años pasa algo y por eso tienes ciclos. Y ahora estamos justo en un ciclo bajista que está empezando a retomar. Y el próximo ciclo, entre el 2024 y 2025, debiésemos tener el gran rally alcista. Y cuando digo gran, es gran. O sea, se estima que por lo menos un por tres de los precios que tenemos ahora. Y donde hoy día, que es la gran duda también que tienen muchos, Nico, porque todos dicen, ¿sabes qué ya? Creo en esto. Me gusta el Bitcoin, estoy estudiando cada vez más, lo hablo con mis amigos, lo converso en la oficina, qué sé yo. Pero, ¿dónde lo hago? O sea, ¿cuál es el lugar confiable? Muy buena pregunta. ¿Dónde puedo entrar a este mercado de una forma como responsable, lo más tranquila posible? Voy a partir en donde no lo tienen que hacer. Por favor, entonces, claro. Por favor, nunca compren un ETF de Bitcoin. Por ejemplo, el ETF Vito. No, no, no me refiero a eso porque eso es para hacer trading y eso está perfecto. Pero hay ETFs de Bitcoin que en verdad suelen, bueno, también tienen algo parecido a Forex, porque suele ser un sintético o un contrato futuro. Así que termina siendo parecido y no está expuesto al Bitcoin real. O sea, no tiene sentido y no varía el precio exactamente igual. Nunca lo hagan, acá da lo mismo que diga marca y tira a morir marca. O sea, dale con el don de no, pero así como un top tres. En empresas tales como comprarlo en Mercado Pago o en Unrational, porque no va a ser el Bitcoin de verdad. O sea, puede ser que ellos por detrás estén comprando el Bitcoin de verdad, pero tú no vas a tener el control. O sea, la regla general es compren Bitcoin donde ustedes puedan sacar ese Bitcoin cuando quieran y llevarlo a su propia billetera. Perfecto. Entonces ahora, ¿dónde podemos encontrar lugares así? En Chile existen lugares como CryptoMarket, Buda, OrionX. Son los tres chilenos más confiables y esos tres te permiten llevarlo después a tu propia billetera. Lo más seguro es tenerlo en tu propia billetera. Ahora, lo mejor de lo mejor de lo mejor del mundo es comprarlo en el exchange más grande del mundo, que es Binance. O sea, no hay nada mejor que Binance. Hazte una cuenta ahí, compra y deja de complicarte. Y tenemos entonces estos cuatro años, venimos justo con una parte más alcista que quizás para muchos escépticos podría ser el mejor momento de entrar, ¿no? Porque no quieren ver perdida ni quieren ver que está cayendo tu capital. Lo que suele pasar a la mayoría, tal como tú dijiste, se conversa con los amigos. La mayoría conversa más cuando está subiendo 50.000, 60.000, 69.000. Pero ahora es cuando tenemos que estar conversando de esto. Porque ahora es cuando vemos las tremendas ganancias. Este es el momento donde tenemos que conversar de esto y educarnos de esto. No, ah, está subiendo. Oye, porque ya está a 30.000. Hace poco estudian 12.000. Y después va a estar en 40.000, 50.000 y va a empezar a salir la noticia. No, no, partan ahora. Exacto. O sea, ese es el momento perfecto para todos los que quieran. Y dimos ya varios tips, así que ahí tenemos donde... Y promediando, no compren todo de una porque si no también... Exacto. Nico, y para ir cerrando básicamente, ¿cuál es tu proyección un poco de lo que viene en Chile? Quizás los próximos seis meses ya cerrando, estamos a mitad de año. ¿Qué queda para adelante? ¿Cuáles son tus consejos para quienes hoy día están en esa disyuntiva de... Independiente de dónde quieren invertir, pero que todavía no agarran este vuelo de la inversión. Y hoy día creo que, bueno, plan piloto se trata de eso, invitar a la gente a invertir en lo que sea. O sea, la invitación inicial independiente del futuro, los siguientes seis meses, diez años, veinte. Es que lo hagan ahora. Exacto. O sea, ponte a invertir en los diferentes tipos de activos financieros, que inmobiliario, que hay criptomonedas, que acciones, UTFs. Tienes que hacerlo ahora porque el tiempo en el mercado siempre le va a ganar al timing en el mercado. Claro. Entra antes, parta mejor, el mejor momento para invertir en ayer, el segundo mejor de hoy día, parte ahora. Que suena clinch, pero es que es verdad. Suena clinch, pero es totalmente cierto. Vean los millones de estudios, es una realidad. Ahora, los siguientes seis meses es muy difícil saber porque siempre hay incertidumbre. O sea, hubiera preguntado eso antes del COVID y apareció el COVID. Y después de la guerra en Ucrania. Pero se ha mitigado un poco, hemos mitigado un poco la guerra en Ucrania también, pero ahora tenemos la rebelión en Rusia y se nos dio Weiner, no sé cuánto se llama este compadre que se está rebelando y puede haber un botín en Rusia. Entonces, puede caer la embarrada de un segundo a otro. Por ende, es súper difícil predecirle el futuro. Ahora, si no tuviésemos ninguna, que siempre pasa lamentablemente, pero si no tuviésemos ninguna acción de ese tipo, debiese, creo yo, seguir subiendo paulatinamente hasta que haya un catalizador que debiese reventar un ciclo alcista. Ahora, siempre que el S&P 500 se pega una subida como la que tenía ahora, cada dos o tres meses suele corregir. Así que, no se asusten si en una, dos, tres, cinco semanas más cae de 3 a 5%. Es totalmente natural. De hecho, es una corrección saludable. Cuando no caen los precios y solo suben, después la caída es más fuerte todavía. Cuando sube, corrija un poquito y después vuelve a subir, es mucho más saludable. Donde sube, claro. Y acá, no esperen tampoco, ah, como el Nico me dijo eso, voy a esperar a que caiga así con esto. No, compren hoy, compren un poquito mañana, un poquito en una semana más, un poquito en una semana más, y así vayan comprando constantemente. Como a distintos precios para tratar de tener rentabilidad. Exactamente, para mediar. Y siempre pensando, eso es pensando en horizontes de largo plazo. Claro. Si quieren invertir en corto plazo, haz trading o meten en un depósito plazo. Claro, perfecto. Nico, a tu cámara, por favor, ¿dónde te podemos encontrar? Redes sociales, tu canal de YouTube, toda la información para todos los que quedaron ahí pendientes. Mira, pueden encontrarme en YouTube con mi nombre, Nicolás Palacio, en redes sociales, TikTok, bueno, también en YouTube, también en Instagram y TikTok con arroba Mago Nicolás. Mis dos redes principales para mí son YouTube e Instagram, así que, y me apesta cuando la gente me dice, oh, el de TikTok, ¿no? Así que, YouTube e Instagram, ahí me pueden encontrar. Ok, pero acostúmbrate a la fama, así que, como trabajador independiente, ese es tu rubro. Nico, el regalo de Marley Cosby, uno de nuestros auspiciadores que sea posible en nuestro programa. Y usted, entonces, ya sabe, vaya a seguir a Mago Nicolás, Nicolás Palacios, porque va a entender todo lo que necesita sobre el mundo de las criptomonedas. Nos dio todos los tips para poder empezar, así que, como Nico dijo, mientras antes, mejor. Nosotros vamos, entonces, ahora a nuestra primera pausa y quédese para nuestro segundo bloque. Somos Trade Inmobiliaria, la empresa líder en la venta y arriendo de bodegas y estacionamientos para inversión y uso desde el 2017. Te presentamos nuestro nuevo proyecto de bodegas en Recoleta, desde 3 millones de pesos. Te entregamos arriendo garantizado y contamos con área de administración para que arrendar tu unidad sea cómodo para ti. En Trade Inmobiliaria, tu futuro lo construimos juntos. Y después de esta pequeña pausa ya estamos de vuelta en este segundo bloque y, como siempre, estamos en plan piloto comprometidos a ayudarlo a buscar su primera vivienda y para eso tenemos hoy día una gran amiga que nos viene a contar de una tremenda expo que no se puede perder. Claudia Castro de Yapo.cl, gerente comercial de Yapo. Ya, Claudita, como siempre, un gusto tenerte aquí y gracias por venir a contarnos siempre la primicia. Ya de la casa y feliz, además, porque esta es como la cábala. Sí, de hecho. Esta es la cábala de los lanzamientos que tenemos de las cosas nuevas. Y ahora, bueno, estamos súper contentos. Yo creo que rejuré que no iba a ser más expo después de la última porque el desgaste frutal. Te creo. Es una linda experiencia. Pero ahora estamos lanzando una expo primera vivienda que va a ser el próximo sábado 22 de julio en el Hotel Cumbres en Las Tarrias 299. Así que ahí los tenemos, los dejamos a todos invitados. A todos que andan buscando esta primera vivienda, vamos a contar con actores relevantes. Vamos a tener charlas, que eso es nuevo. Ah, mira. Eso es interesante. Claro, vamos a tener charlas de educación financiera, de actores relevantes de la banca financiera en el fondo un poco porque después de estas experiencias que hemos llegado ya hasta en la cuarta versión, nos dimos cuenta que gran parte de lo que valora mucho los usuarios de esta expo es esta asesoría. Claro. Esto de guiarte, de poner todo, además de poner todas las propiedades en un solo lugar, sino que te vayan guiando, que te expliquen qué es lo que necesitas. O sea, y como claro, de aprovechar quizás el espacio de no solo cotizar con la inmobiliaria, sino de tener la opción de que esté el banco, de que esté alguien que me diga cómo estoy financieramente, cómo lo puedo hacer. O sea, yo creo que es todo un paquete completo que al final es como la inversión inmobiliaria, que no es solo el departamento, sino como este auto de cuatro rueditas que tienen que ir todas juntas para que podamos ir avanzando. Entonces eso es lo que encontramos siempre en estas expos que creo que también, a pesar de que sea que es un gran trabajo y hay toda una pega ahí atrás, pero claro, la gente lo agradece y cada una ha sido mejor que la versión anterior, ¿no? Claro, efectivamente. Entonces ahora, bueno, vamos a agregar esta patita de charlas, educación, educación financiera, vamos a contar ahí con varios speakers que van a estar contando un poco qué cosas son relevantes, qué tengo que pensar antes, antes de comprar, qué requisitos necesito. Ahí vamos a estar acompañándolos como siempre. Súper, súper. Así que se viene muy entretenido, ya tenemos muchos confirmados en este ciclo de charlas también. Invitamos a inmobiliarias y el objetivo es poder aprovechar el Fogaes, o sea, con inmobiliarias que tengan proyectos hasta 4.500 UFS, es nuestro target en el fondo y es a que invitamos a los usuarios, a las personas que estén interesadas en comprar esta primera vivienda, la idea es que puedan recibir toda la asesoría en el Hotel Cumbre este 22 de julio. Perfecto, y sobre todo también el Fogaes que ha sido una tremenda ayuda que ha sacado en el fondo el gobierno para poder ayudar a todos quienes también están buscando su primera vivienda. Entonces va súper de la mano, hay mucha gente que quizás no tiene esa información tan a la mano, hay mucha duda o mucha incertidumbre porque hay muchos que creen que el Fogaes va a ser como que te van a prestar ese 10%. Entonces qué importante tener esta instancia de poder aclarar. Donde se explique, donde se explique y se guíe qué se necesita, qué es lo que hay que hacer, o sea, estamos apuntando, bueno, siempre apuntamos a una gran convocatoria y que al final nuestros clientes se van muy felices, las inmobiliarias también, pero también a educar y a seguir enseñando, acercando, que es lo que siempre cuento, el desafío nuestro es acercar esta industria, es acercarlo más a las personas y para que en el fondo todos podamos hablar el mismo idioma y intentamos bien. Exacto, en palabras simples, sencillas y no como con ese tecnicismo a veces que hace que uno se confunda más al final y la idea es que en Yapu puedan encontrar también esta opción de comprar la primera vivienda y aprender, que es lo que siempre hemos hablado, desde los que están en un lado, como los corredores y que lo hablábamos en la entrevista pasada, que tienen también un espacio para poder perfeccionarse y capacitarse, hasta todos quienes están, el cliente final en el fondo que está buscando ahí su primera vivienda. Entonces, sábado 22 de julio, Hotel Cumbres, en La Estarria, los dejamos a todos invitados que se inscriban en el banner, en nuestra plataforma, que digan sus datos y ahí les va a llegar toda la información, la ubicación, el horario, los detalles de las charlas, el horario de charlas, van a contar con toda la información. Así que los dejamos a todos invitados a ingresar a yapu.cl, en el banner, en el home, van a poder inscribirse para poder participar en esta expo gratuita, que es súper importante, que es gratuita, para que todos podamos seguir aprendiendo más de esta industria y además podamos concretar también qué cosa más linda, que es la compra de esta primera vivienda. 100%. ¿Y qué más tenemos, Claudita? Porque sé que tenemos más cosas, venimos ahí también con harto movimiento, hablamos en la entrevista pasada de este nuevo e-commerce que está abriendo, donde ahora yo puedo comprar desde la página web de Yapu y me llega directamente a mi casa lo que haya comprado. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va avanzando? Tenemos hartas novedades. Bueno, antes de pasarnos incluso al e-commerce, tenemos otra novedad que en el fondo, también asociada a esta industria inmobiliaria. Perfecto. Nosotros hoy día estamos lanzando un portal, Iris, que va a permitir que todo, como democratizar un poco la venta de propiedades nuevas, va a permitir que todos los corredores que trabajan con nosotros, todos los brokers, puedan ofrecer viviendas nuevas con comisiones súper competitivas. Lo más importante, que es gratuito. A diferencia de los software que existen, nuestras soluciones tecnológicas que existen, esto no tan solo va a permitir ofrecer vender propiedades en Chile, sino que también vender propiedades en toda Latinoamérica, porque como ya estamos presentes en toda Latinoamérica, lo estamos abriendo a todos nuestros socios, a todos nuestros brokers o corredores para que tengan la opción de vender propiedades nuevas, no tan solo en Chile, sino que en toda Latinoamérica. Buenísimo, porque también le das una competencia al mercado y obligas un poco, quieras o no, a la industria chilena a estar pendiente de lo que está pasando afuera y empezar a entender que hoy día los brokers lo que más quieren es expandirse. Esto de la pandemia, las nuevas tecnologías, estas plataformas en el fondo como las que ustedes crean ayudan a abrir mercado también, o sea, a que uno como broker pueda empezar a fijarse en regiones, por ejemplo, afuera de Chile. Así más o menos va a funcionar. ¿Para quién está enfocado? Cuéntanos un poquito más. Esto está enfocado. Bueno, acá buscamos también apoyar a las inmobiliarias que trabajan con nosotros para que puedan vender más rápido su stock. Y por otro lado, los brokers le dan la opción a los brokers y corredoras, en el fondo que son pequeños, independientes, de poder optar a un stock y no tener que ir a negociar con cada una de las inmobiliarias y recibir comisiones más competitivas, en el fondo porque son las comisiones que hoy día está pagando el mercado. Entonces esto es un proyecto súper lindo que también está en pos de empujar hoy día lo que vemos, este dolor que tenemos en la industria inmobiliaria. Y como ya te he contado yo, tomamos el bastón y la idea es seguir apoyando a todos nuestros partners. Así como apoyamos al usuario final para que en el fondo compre informado a través de nuestras expo. También queremos darle más herramientas a los mismos corredores, a los brokers que puedan acceder a este a este catálogo de propiedades, no tan solo en Chile, sino que en todo la TAM y a las inmobiliarias también a poder vender su stock de manera más rápido y contar con una cartera de vendedores mucho más amplia. No, increíble. Porque hoy día nosotros en Yapo tenemos más de 1800 corredores trabajando con nosotros. Imagínate. Que podrían también acceder a toda esta oferta y poder ofrecer también este tipo propiedades nuevas. Así que es un proyecto muy bonito. Increíble. En el fondo que nos tiene súper entusiasmados. Y el lanzamiento también lo vamos a hacer este 2 de agosto. También se informan a través de su ejecutivo o a través de nuestra plataforma vamos a estar entregando toda la información. Lanzamiento que va a ser oficial el 2 de agosto. Tenemos una marcha blanca. Si nosotros y hay muchos que nos están viendo, por ejemplo, ya son usuarios de Yapo.cl y tienen una ejecutiva, la contactan a ella, tienen que pedir más información, inscribirse. Claro, para entender todos los invitados a contactarse con su ejecutiva. En caso que no tengan o no sepan, nos escriben a comercial arroayapo.cl y nos indican que estamos interesados en participar en Iris. Y ahí los vamos a contactar, los vamos a guiar. La idea es no tan solo disponibilizar las propiedades, sino que acompañarlos en todo este proceso de venta. Porque sabemos que no todos conocen efectivamente el proceso, pero es acompañarlos y ser la contraparte también con la misma inmobiliaria. Y de cara a la inmobiliaria al final también no es trabajar con acceder a 1.500 vendedores, 1.700 vendedores, pero en el fondo a través de un solo canal de comunicación. Claro. Y le da una atracción increíble. O sea, ¿quién no va a querer tener 1.700 potenciales vendedores disponibles ahí a la mano en el fondo? Sí. Así que bueno, dejamos a las corredoras, a las inmobiliarias, a todos invitados a escribirnos a comercial arroayapo.cl y ahí los vamos a contactar y les vamos a dar los accesos, todo lo que necesiten para este gran lanzamiento. Eso, porque también llamar a las inmobiliarias a darse a conocer a través de estas plataformas. O sea, Yapo tiene una atracción increíble, 16 millones de click en un mes, tenéis 1.800 vendedores. Hay por todos lados una opción súper interesante de crecimiento, de posicionamiento, de mostrarse. Entonces, claro, a los corredores, pero también a nuestras amigas inmobiliarias que nos están viendo. Y lo más importante es que para los corredores es gratuito. En el fondo acceden a comisiones más altas que las que recibirían. Es gratuito el uso de esta plataforma. Es gratuito el uso de esta plataforma para nuestros clientes, en el fondo, que es la gran diferencia también con lo que existe hoy día en el mercado y les permite acceder a un stock más amplio, no solo en Chile, sino que en toda Latinoamérica. Oye, vamos a estar ahí conversando. A mí me encarto eso, sobre todo, estar mirando un poco hacia afuera. Creo que es súper importante poder darle la opción a muchos hoy día de mirar hacia afuera, inversiones, diversificar, ver otros territorios también y entender cómo funciona el mundo inmobiliario en otros lados. Claro, y de la mano con Yapo. Al final te ayudamos en eso. Un tremendo respaldo igual. Claro, y como tenemos operación en toda Latinoamérica, al final es acceder al stock que es mucho más fácil para un broker acá, hacerlo a través de alguien que hable el mismo idioma, que maneje los mismos términos, que te asesore, pero y que sea la contraparte con la otra inmobiliaria. Y que te dé todo ese respaldo también para el cliente final. Claudita, creo que es súper tranquilizador el decir, ok, tengo allá para atrás. No es que esté comprando directo quizás con una inmobiliaria que no conozco, que no sé dónde está. O sea, como que al final hay una tranquilidad de decir, ok, tengo una tremenda empresa, tengo un prestigio, un colchoncito de seguridad. Así que estamos súper entusiasmados. Y bueno, y la última patita, no menor, es el e-commerce que les comentaba la última vez que vine y que estamos hoy día, ya se puede comprar en línea en nuestra plataforma. Increíble. Tenemos la tienda de Yapo, en el fondo todo pasa a través de la plataforma en algunos productos, no en todos los productos, solo a través de la tienda, también en el home y se hace el pago hoy mismo. No ocurre nada fuera de la plataforma. Así, acá es súper importante, no es que te van a mandar un correo, no. Es dentro de la misma plataforma. Perfecto. Así que bueno, los dejamos a todos invitados a ver también los productos que tenemos en el e-commerce, que era una gran deuda, que yo les contaba que muchos usuarios nos decían, oye, ¿y cuándo ya llegan mis productos, llegan a la puerta de mi casa? Bueno, ahora estamos en eso. Y ahora ya compramos, tenemos un catálogo básicamente, o sea, en la tienda de Yapo tenemos de todo lo que se nos pueda ocurrir, ¿no? Claro, y también, si quieren algo más, también nos escriben y nos dicen, bueno, lo buscamos. Ah, perfecto, o sea, así de jugados, o sea, si hay algo que no encuentren. Que no encuentren, también díganos, oye, me gustaría ver esto, también, y lo salimos a buscar. La idea es, en el fondo, siempre gran parte del éxito de Yapo, del tráfico que tenemos como plataforma, es porque damos soluciones al final, o escuchamos mucho a nuestros usuarios. Exacto. Y eso es clave, entonces también, si necesitan algo que no encontraron en Yapo, también nos avisan y lo buscamos. Y hoy día, entonces, tenemos la opción de entrar a esta tienda que nos llegue directo a la puerta de la casa, y nosotros elegimos, en el fondo, solo ocurre el pago, y el despacho es, me llega a la puerta de mi casa, que es lo que nos pedían, una gran deuda que teníamos con nuestros usuarios. Y han tenido un buen feedback, cómo ha sido la recepción de la gente, están ahí con una logística, me imagino, tremenda. Sí, también, es súper interesante, bueno, la gente lo ha recibido muy bien, hemos tenido también oportunidades muy buenas que han encontrado, entonces, están muy contentos, la experiencia de los usuarios ha sido bastante buena de los que han comprado, ¿no? Me alegro mucho. Como que nos han escrito, están súper contentos. Y era lo que estaban esperando, o sea, sí, al final, lo que a mí me gusta mucho de ustedes es que siempre van en ese pasito más adelante tratando de ayudar, de solucionar, de como cubrir y estar ahí al lado, como acompañar. Claro, o sea, estamos enfocados en crecer en cada una de las verticales donde ya es parte, o sea, en el fondo estamos haciendo acciones con automotoras, estamos trabajando muy de la mano con las inmobiliarias, en el fondo con esto, mezclando este mundo online con el offline a través de nuestras expo, con soluciones a medida para cada inmobiliaria. También estamos empujando también o apoyando a nuestros corredores con cursos, capacitaciones, en el fondo hemos tenido un... durante el mes pasado tuvimos una gran cantidad de cursos, todas las semanas estábamos impartiendo un curso en nuestras oficinas, además el lanzamiento de Iris que va a ayudar mucho a la industria inmobiliaria. O sea, estamos trabajando en todas las líneas por la vertical de jobs, también se vienen novedades por la vertical de empleos, en el fondo. Y así, ¿viste? O sea, claro, y por todos lados siempre tratando de ir apoyando. O sea, estos cursos que hablábamos, la entrevista pasada de fotografía para los corredores que son también ahí en el fondo como acceso libre a quienes quieran aprender, perfeccionarse, profesionalizarse. Y hoy día entonces Iris sale al mercado a también ayudarnos a todos, o sea, a seguir ayudando al broker, al corredor, al inmobiliario, o sea, a todas las... A todo el ecosistema. Exacto. Claro, así que bueno, los dejamos... Y gratuito. Lo más importante es gratuito. Eso, repitamos Claudita, por favor. Desde Iris hasta la Expo del 22 de... Ya, bueno, tenemos la Expo Primera Vivienda, que va a ser este sábado, el próximo sábado, 22 de julio, en el Hotel Cumbres, en la Starria 299. Perfecto. Tenemos el lanzamiento de Iris, que va a ser el 2 de agosto. Ahí también, a través de su ejecutiva, os los vamos a estar avisando los brokers que trabajan con nosotros, la fecha y el lugar. Atentos, en el fondo. Atentos, atentos, porque ya tenemos definido, pero esto es un evento que es más para los clientes. Claro. Por otro lado, nuestro e-commerce, que ahí también los dejamos todos invitados a comprar en línea en llapo.cl. Y, como siempre, también invitados, como lo dijiste también, que encuentro tremendo, si hay algo que se quiera agregar, si hay algo que están buscando y que no esté, también ustedes siempre muy abiertos a recepcionar toda la información de quien quiera, en el fondo, pedirles algo, que creo que eso hay pocos que lo hacen. Sí, bueno, o sea, nos debemos a... al final nuestros usuarios son los que, en el fondo, le dan vida a esta plataforma. Ya, perfecto, ¿no? Y, aparte, en el fondo, eso, el estar en ese feedback constante, que están siempre preocupados y están ahí siempre un pasito más adelante. Entonces, tenemos un mes que se nos viene con harta cosa. Tenemos esta nueva plataforma para broker y mobiliers que yo creo que va a estar increíble después de todo lo que hemos hablado. Pero lo más importante está Expo, entonces, primera vivienda para todos, Claudia, los que están ahí buscando su... Comprar su primera vivienda o informarse también acerca de quién necesitan, cuáles son los requisitos. Con charlas, con... Con charlas, con... Vamos a tener un ciclo de charlas con bancos, con distintos actores, ¿no? Ahí les vamos a ir contando lo que se vayan escribiendo, les vamos a mandar el temario de charlas, pero está súper entretenido y súper informativo. Eso, eso es lo que a mí me gusta. Claudita, como siempre, tu regalo de Maldi Coffee para que tomes cafecito ahí el fin de semana en familia y lo disfrutes. Así que muchas gracias también por venir a contarnos siempre ahí la primicia aquí a Plan Piloto. Y usted, entonces, ya sabe, 22 de julio vamos a estar ahí en esta charla entretenidísima. Entre a www.yapo.cl, inscribe, se le va a llegar todo, todo, todo el detalle. Y vamos a estar ahí, entonces, atentos a esperarlo este 22 de julio en el evento que vamos a tener de Primera Vivienda junto a Yapo. Nosotros ahora vamos a nuestra última pausa comercial y quédese ahí que vamos y volvemos. Agricultura TV Vamos a platicar. Gracias por ver el video. Y después de esta pequeña pausa estamos de vuelta en el último bloque de nuestro capítulo de hoy. Y para cerrar, qué mejor que darle la bienvenida a unos nuevos amigos Plan Piloto que nos van a estar acompañando durante un par de meses para contarnos también de todos los proyectos que ellos tienen. Porque básicamente aquí nos gusta hablar de todo y Santiago no Chile, así que bienvenido también a todos los inversionistas que buscan regiones. Y bienvenido Juan Enrique Monita, ¿cómo estás? Hola Contanza, muy bien. Muchas gracias y feliz de que nos hayan invitado también a participar de este Plan Piloto. No, gracias a ustedes por estar aquí y bueno, como gerente comercial de Grupo Coloso la idea es eso, o sea, darle a conocer a todos nuestros televidentes, a toda nuestra audiencia y a todos los inversionistas también que nos ven qué es Grupo Coloso, cuáles son los proyectos. Tienen mucha, mucha presencia también en regiones y hoy día hay mucha gente que está buscando regiones, Juan Enrique, que está entendiendo que hay que salir un poquito del caos a veces de Santiago. Entonces, qué mejor que Grupo Coloso que tiene una presencia increíble en el norte y que viene a acompañarnos también aquí a Santiago, tiene de todo un poco. Cuéntanos quizás tú un poco más de primera línea. Te cuento, mira, Grupo Coloso es una empresa que ya tiene más de 40 años en la industria, nació en Antofagasta, como bien dices tú, con mucha presencia allá. De hecho, allá somos los líderes en términos de participación de mercado y número de proyectos en los que estamos trabajando. Perfecto. Y hace ya unos 10 años más o menos que aterrizó en Santiago, también ya lleva varios proyectos en el cuerpo en la región metropolitana. Básicamente hoy día estamos en Ñuño, a Santiago Centro y Providencia. Perfecto. Próximamente vamos a tener un nuevo proyecto, no puedo contar aún todavía muchos detalles, pero es un proyecto súper interesante, con la verdad que tiene unos atributos espectaculares, esto queda en la Comuna de la Reina. Ah, buenísimo. Así que va a ser para un próximo programa, espero poder contarte más información, pero estamos muy avanzados y con muchas expectativas con ese proyecto nuevo. Pero básicamente lo fuerte del Grupo Coloso, la historia del Grupo Coloso, que nació en Antofagasta y que sigue en Antofagasta con un desarrollo súper importante. Hoy día tenemos dos desarrollos de barrio en la zona norte, en el sector de La Chimba, que yo te diría que hoy día en Antofagasta es el principal sector de desarrollo. Antofagasta ha ido creciendo en los últimos años, bueno, obviamente acompañado de todo el desarrollo minero, ha ido creciendo mucho. Y bueno, bueno, bueno. Y lo que se nos ha abierto en el último tiempo, una ventana que antes no se exploraba mucho y que la verdad que ahora lo estamos explorando y estamos viendo que es una realidad, que es el interés del inversionista en Santiago por buscar alternativas en otros lados. Y Antofagasta hoy día es una tremenda opción. O sea, en términos de arriendo, más que arriendo, en términos de rentabilidad, la verdad que es más atractivo hoy Antofagasta que Santiago. Tiene mejores números, es verdad. Hoy día está pasando. Claramente, o sea, lo que pasa es que los arriendos en Antofagasta son más altos que en Santiago en la relación del arriendo versus valor de venta. Santiago los precios han subido mucho en el valor de venta, pero el arriendo no ha subido, es la misma proporción. Es verdad. Pero en Antofagasta efectivamente los valores han subido, no es la proporción que subieron en Santiago, pero los arriendos sí. Claro. Y hay mucho arriendo relacionado también a lo mismo que hablábamos de la minería. O sea, hay mucho arriendo de empresas mineras que compran para su ejecutivo. Claro, eso es un punto súper importante. En el fondo para el inversionista también es clave el entender que estoy en un polo donde primero tengo mucho movimiento. Es como cuando, no sé, estamos hablando de que estáis cerca de una universidad, por ejemplo. Aquí tienes este movimiento y esta atracción de gente que trabaja también por turnos, que a veces viene de Santiago a Antofagasta, que tiene que estar quedándose o arrendando constantemente en el fondo. Que tiene mejores también tickets a veces cuando lo arriendan directamente las mineras. O sea, tienes un polo ahí súper interesante de gente que va rotando, que se va moviendo como posible arrendatario. Efectivamente, es así lo que dices tú. Y el mix de productos que tenemos nosotros es en parte para ese público y en parte también para el público que busca también para vivir. Porque la verdad que Antofagasta es una ciudad que también ha crecido mucho en su atributo y sus cualidades para poder vivir de buena manera. O sea, la verdad que en los últimos años Antofagasta no tiene nada que ver con lo que era hace 20 años atrás. En ese sentido creo que... Cuando recién ustedes empezaron, imagínate, pusieron fichas allá hace mucho tiempo, cuando realmente quizás no muchos tenían esas ganas. Acuesta, o sea, ahí te quería también preguntar eso. ¿Cuál crees tú que ha sido la principal razón por la que hoy día también muchos inversionistas, sobre todo el santiaguino, está un poco más interesado independiente de los números? Porque también hay algo que te tiene que llamar, que está bien, uno siempre busca rentabilidad y etcétera, pero te tiene que convencer. ¿Cuál crees tú que es el principal atributo que llama también al santiaguino hoy día a invertir allá? Yo creo que hoy día la estabilidad de Antofagasta es un atractivo interesante. Si bien es más rentable, pero todos sabemos que a mayor rentabilidad, a mayor riesgo, entonces como que uno dice, bueno, ok, es rentable hoy día, pero yo no sé cómo va a estar en un tiempo. Pero la verdad que se ha estabilizado bastante hoy día, presenta una opción estable y segura como para poder invertir. O sea, uno puede proyectarse en largo plazo. Y en ese sentido, la inversión inmobiliaria es como un requisito fundamental poder pensar en el largo plazo. O sea, nadie compra para tener seis meses el departamento y salir a venderlo. Entonces hoy día Antofagasta te ofrece eso. Y también lo que nos decías quizás al principio, o sea, también todavía ves una pequeña proyección de donde ustedes hoy día están llegando, donde están construyendo, donde está siendo el nuevo polo en el fondo inmobiliario, de también una plusvalía porque se está generando barrio nuevo, está creciendo. Bueno, ya de hecho, ya hay colegios, se instalaron centros comerciales importantes, la conectividad espectacular está ya a 15 minutos del aeropuerto, a 15 minutos del centro de Antofagasta. O sea, la verdad que en ese sentido ya es una realidad el equipamiento que tiene el sector. Obviamente que eso va a ir creciendo y va a ir mejorando en la medida que este desarrollo siga su curso. No somos los únicos que estamos en el sector, hay otros actores, pero a nivel de participación somos los más importantes. Pero independiente que seamos solamente nosotros, el hecho de que haya otros actores también ayuda para que este crecimiento siga a un buen ritmo. O sea, en el fondo también eso implica que si han llegado otros actores es porque hay algo que están viendo allá, que quizás ustedes vieron hace mucho tiempo, pero están apostando fichas. El origen de esta empresa es de allá, o sea, ¿qué es mejor que alguien local puede saber para dónde va el crecimiento de su tierra? Y que ya lleva 40 años, o sea, no es que estén probando. En Santiago lleva menos y ahí también han tenido una buena recepción, un buen feedback. O sea, en el fondo también importante llamar no solo al que quiera invertir, sino también a esta primera vivienda. Tienen comunas muy interesantes, Ñuñoa, probablemente La Reina, imagínate, Providencia. O sea, son comunas bien interesantes. Bueno, en Providencia tenemos un proyecto que está terminado, nos quedan ya las últimas unidades, la verdad que en el último tiempo no ha ido bastante bien. ¿En qué parte más o menos para todos los que nos ubicamos? En Los Leones con Diego Almagro. Ah, súper bien ubicado. Súper bien ubicado, sí. Y en Ñuñoa estamos en Vicuña, Maquena, entre Avenida de Mata y Arrasabal, como por ese sector, al lado del canal del Mega. Perfecto. Y también con excelente conectividad, un proyecto súper completo en términos de... Metro, muy cerca. O sea, metro al lado, al lado del metro. Súper completo, un buen mix de productos, desde estudio a departamentos de dos dormitorios. No, la verdad que es una súper buena alternativa dentro de ese sector. Y Santiago Centro, estamos en un buen barrio de Santiago Centro, que es el barrio donde está cercano a la estación Mapocho. Muy cerca también del metro, bien conectado con la autopista central. Súper bien ubicados todos los proyectos que tienen. Sí, en general, sí, siempre ha sido bien importante o fundamental en la compra de los paños, la conectividad y la ubicación de los terrenos. Claro, sobre todo porque, bueno, el inversionista es lo que busca, pero también la gente hoy día, post-pandemia, también tiene otra forma de buscar el proyecto. Y fíjate que los dos proyectos estos que te comento, tanto en Ñuñoa como en Santiago Centro, nos ha llamado la atención que hay un público importante dentro del porcentaje de nuestros clientes, que son gente del sector que quiere mejorar su estándar dentro del mismo sector. Porque la verdad que el estándar... Que tiene la red de apoyo. No, y el estándar de los proyectos en sí, te diría que están un poquito más arriba, están un peldaño más arriba en general de lo que se está ofreciendo, o de la competencia más cercana. Y la gente que vive por ahí se está yendo a nuestro proyecto porque quiere vivir ahí mismo, porque ya está acostumbrada, porque le gusta donde vive, pero quiere mejorar un poco su estándar. Yo vivo muy cerca del proyecto de Providencia y pasé, de hecho, el otro día me di cuenta porque decía Grupo Coloso y yo nunca lo había visto. Y la verdad es que bien bonito el departamento. El edificio en general, me paré a verlo y las terrazas, los colores, los cambios de colores. Bien, bien... Sí, la verdad que hay un trabajo importante en el desarrollo. Eso se nota en el fondo, claro. En el desarrollo porque están los arquitectos, los interioristas, o sea, se arma un muy buen equipo de trabajo como para poder desarrollar buenos proyectos y buenos productos. ¿Qué es lo que hablábamos también la otra vez que conversábamos en el fondo de esto mismo? O sea, hay todo un trabajo atrás de un edificio. Uno a veces piensa que es como, no, aquí vamos a hacer este edificio, se compró la tierra y se empieza a construir, pero se empieza a planificar años antes, hay mucha gente que está dentro de este proceso y eso finalmente, Juan Enrique, se nota cuando uno después llega a Vita y tiene el feedback del arrendatario o del propietario final que está feliz y que encuentra que es un buen espacio. En ese sentido, yo te diría que uno de los principales activos de Grupo Coloso, sobre todo por la evidencia que tenemos de Antofagasta, es la satisfacción de los clientes. O sea, la verdad que el nivel de satisfacción es altísimo, el nivel de repetición de compra, alguien que compró un proyecto hace cinco años y que quiera cambiarse, agrandarse o invertir de nuevo, va y nos toca la puerta, estáis partiendo con un proyecto nuevo, yo me quiero meter, te cuento que hace tres meses atrás hicimos un evento para un lanzamiento que es de Antofagasta, un proyecto en el barrio Plaza Costanera y vendimos 30 departamentos en una tarde. Con tu misma gente básicamente acá. Y te diría que eran el 90% de gente que ya no había comprado antes. Imagínate, eso habla muy bien. Entonces, eso habla muy bien, te lo están diciendo los clientes, no lo dice uno. Entonces, eso nos da mucha tranquilidad de que las cosas se están haciendo bien. Y eso también te evita, en el fondo, tener que salir a competir mucho porque ya tienes un producto tan bien hecho que básicamente no tienes que salir a buscar mucho más allá. La misma gente es la que llega y vuelve. Y la misma gente es la que nos trae. Exacto. Nos trae más clientes. Bueno, es que yo creo que, por eso, esto es un círculo. Sí, es un círculo virtuoso. Que en el fondo, claro, cuando uno está habitando feliz un lugar y va, no sé, tu familia verte, tus amigos, celebras un cumpleaños, ni ocupas el quinto, ocupas cualquier espacio y lo disfrutas, eso igual se transmite y hace que el boca a boca famoso en el fondo que es tan importante. Así que yo creo que eso, Santiago, también se va a replicar. Así que en ese sentido estamos bien conformes y bien tranquilos. Y por eso tampoco no te puedo contar más detalles del proyecto nuevo porque precisamente todavía se está trabajando en varios detalles importantes como para poder lograr un producto lo más que cumpla con la mayor cantidad de expectativas de los clientes para ese proyecto. De lo que espera la gente de Grupo Coloso, básicamente, que ya está tan acostumbrada a un buen producto. Y si tuviésemos, Juan Enrique, que contarles a quienes nos están viendo, ¿cuál es como el ticket promedio que podemos encontrar? ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cómo va a dar un poco más de empujoncito ahí a quienes? Sí, en Ñuñoa, en Ñuñoa y Santiago Centro estamos hablando de 4.000 a 4.500 de ese promedio. Perfecto. O sea, ¿alcanzamos a un Fogaes, por ejemplo, perfectamente para que... Sí, el tema del Fogaes que termina este año y ahí es donde nosotros... Sí, por eso. Porque esto lo entregamos después de... Lo entregamos a contar el segundo semestre del próximo año. Perfecto, entonces ya. Entonces quedamos fuera. Quedamos fuera. Vamos a ver si lo extienden, eso es lo que... Sería bueno, sería bueno. Pero bueno, eso ya es una... Es un querer. Exacto. Pero por ahora estamos hablando de un ticket de 4.000 a 4.500. En Los Leones son 9.000 UF, son departamentos entre 2 y 3 dormitorios. La verdad que nos quedan... Creo que uno de tres y lo demás son de dos. Ah, no queda nada. Estamos prácticamente terminando. Sí, ahí tenemos oficinas y locales. Bueno, locales me queda un local. Y oficinas tenemos... Oficinas espectaculares. ¿Dentro del mismo edificio, entonces? Sí, pero separado. Ok. Con acceso separado, con estacionamiento separado, todo separado, pero dentro del mismo proyecto. ¿Oficinas de cuántos metros cuadrados más o menos? Tenemos desde 35 metros cuadrados hasta una oficina grande de 180. Pero son pocas oficinas, son cuatro. Pero... Ya, pero igual en el fondo súper bien para quien viva por ahí cerca y quiera tener una oficina. O sea, para alguien que viva, claro, exactamente. Y quiera tener que vivir, o sea, trabajar cerca a su casa. Perfecto. Y un local comercial que está... Tenemos tres, pero hay dos que ya están colocados y nos falta solamente uno para colocar. Ahí a todos porque también, o sea, son otros tipos de inversiones inmobiliarias que también son muy interesantes. Sí, de hecho, los locales se ve... La gente no lo analiza mucho, pero son súper interesantes. Es verdad. Y tienen un canon de arriendo también súper interesante en comparación al precio metro cuadrado. Un departamento es mucho más alto, en el fondo. Tienen otra forma de funcionamiento. También, así las oficinas. Y la gracia que tienen las oficinas locales es que normalmente son arriendos a más largo plazo. Claro. Tienen menor rotación. Oye, un local nunca se arrienda por menos de, a veces, dos años, tres años, dependiendo de la cadena. Pueden ser diez años. O sea, tenía ahí un... Entonces, te da una estabilidad en la inversión bien importante. Interesante eso, ¿ah? Porque también qué bueno traer, no solo la opción del departamento, sino oficinas y locales oficiales. Lo que pasa es que hoy ya está súper competitivo la rentabilidad de los departamentos. O sea, la verdad que si uno mira allá, bueno, hace unos años atrás, el 6% era como, pero hoy día peleamos para llegar al 4 y medio. Exacto. Y bien ahí peleados. Y bien peleados. Raspando, raspando. Entonces, viendo alternativas, abriéndose un poquito el espectro de alternativas dentro del mundo inmobiliario, los locales, las oficinas, son una alternativa. Así es. Y también hay muchos que hoy día, como lo hablábamos, están buscando mejores números y por qué no diversificar quizás acá en Santiago con una oficina y quizás con los departamentos ir a buscar un mejor precio y un mejor, en el fondo, ticket a Antofagasta y salir un poco a Santiago y buscar en regiones esa oportunidad. Me quedo con lo que encuentro más interesante de todo lo que nos contaste, que es que básicamente hoy día los precios de arriendo son más interesantes y podríamos llegar a tener este como que se pague en el fondo el dividendo con el arriendo. Antofagasta te diría que con el 20% de pie se paga. Imagínate. Antofagasta se está pagando. Imagínate. Acá no pasa eso ya. Y es el gran dolor hoy día del inversionista en Santiago. Es el gran dolor, pero yo creo que como todas las cosas son transitorias. Acordémonos que hace poco el dividendo se pagaba sobradamente con el arriendo. Claro, por eso. Bueno, vino todo lo que todos sabemos. Bueno, el mercado tiene que volver a ajustarse, las tasas van a volver a bajar. Ojalá sea luego, pero hay que tener paciencia. Pero cuando eso pasa uno puede refinanciarse. Hoy día uno toma una tasa al 4,5, al 4, pero después si de nuevo tenemos tasa al 2, tú vas y te refinancias. O sea, son temas circunstanciales que no deberían atrasar tampoco las decisiones de inversión. Claro, pero hoy día tenemos esa costumbre del inversionista que quiere eso. O sea, que quedó... Lo quiere hoy. Quedó como, claro, quedó eso un poco mal grabado. Mal acostumbrado. Claro, mal acostumbrado y mal grabado en la cabeza de muchos de que se pague solo y no tener que poner plata extra y que ojalá sea así maravilloso y lo más fácil posible. Que creo que tienes toda la razón. Hoy día hay millones de opciones, se puede refinanciar, pero esta es la gracia, generar este debate donde la gente también después termine el programa, se quede conversando de esto mismo y diga, sí, quizás tiene toda la razón y el momento de comprar es hoy día porque después podemos salir a buscar otras formas de refinanciar y ajustar. Y además que hoy día todavía quedan zonas con potencial para poder invertir donde en un mediano plazo no van a haber ofertas. Hay comunas donde están los planes reguladores bloqueados y no van a haber más ofertas. Entonces la apuesta es entrar hoy día porque los valores de venta y arriendo sí o sí tienen que subir por un tema de ofertas. No es esto, no es la... Es como funciona el mercado nomás, no es que sea un jurudo de la inversión. Sí, es la regla del mercado, nada más. Entonces es un buen momento para tomar opciones, asumir la tasa que es más alta, o sea, no es más alta que la tasa histórica, es más alta que lo que era hace dos o tres años atrás. Exacto, pero que fueron históricamente bajas porque nunca se había visto una tasa de ese... Entonces yo creo que hoy día es un buen momento. Y se viene un alza, es verdad, y vamos a tener también menos stock. El otro día también en uno de los capítulos anteriores hablábamos con una empresa que se dedicaba a hacer un estudio de los planos en el fondo como reguladores de todo Santiago y teníamos un cuarto menos de lo que se va a empezar a construir. O sea, proyectos aprobados un 25% de lo que teníamos hace tres años atrás. Eso también es... Y que en el fondo lo he conversado mucho últimamente, pero no es un problema de hoy. No va a ser un problema hoy, ya tres o cuatro años. O sea, tomar posiciones hoy día pensando en el largo plazo. Y sumar a eso que han entrado también los modelos multifamily que compran el edificio completo. Y te quita tu stock también. Y te quita la oferta. Te quita la oferta. Entonces, el que quiera invertir, ser un inversionista minoritario, o sea, tener dos o tres unidades, tiene cada vez menos... la oferta se empieza a acabar. Exacto. Por eso yo creo que hay que esto más a largo plazo. Y por eso también es importante el buscar fichas fuera de Santiago y empezar a entender que hay que ir a regiones. También es la opción hoy día no solo para buscar mejores números. Y ciudades con potencial, o sea... Exacto. O sea, bueno, hay muchas ciudades más allá de Santiago que tienen potencial, pero Antofagasta es una oportunidad súper, súper interesante. Súper interesante por lo mismo, porque está en desarrollo, viene creciendo bien, tiene un gran potencial todavía de crecimiento, pero creo que el tema de la minería es clave y es lo que todos buscan. O sea, un inversionista quiere ir a poner fichas donde esto siga funcionando, que es como el típico departamento, no sé, por la playa, para que en el verano se arrende mejor. Ya, es lo mismo, o sea, uno tiene que buscar fichas que durante todo el año funcione y Antofagasta ya nos queda súper claro que es un lugar que está teniendo movimiento durante todo el año. Así es. Perfecto. Juan Enrique, a tu cámara por favor. ¿Cuál es la misma? Página web, esa, la uno, la dos, allá, como tenemos tantas. Bueno, página web, donde encontramos Grupo Coloso todos los que nos están viendo y quieren conocer el proyecto de Ñuñoa, Providencia, Antofagasta, conversar con alguna ejecutiva y asesorarse. Estamos, bueno, nuestra página web es el grupo coloso.cl, ahí pueden ver todos nuestros proyectos, la verdad que tenemos una oferta y un mix súper interesante de proyectos con entrega inmediata, proyectos con plazos hasta 40 meses para pagar el pie, proyectos con entrega el próximo año, la verdad que el mix de oferta, tanto en Santiago como en Antofagasta es súper amplio. Les reitero, nuestra calidad, yo creo que una de nuestras principales virtudes es la calidad de nuestros productos, la preocupación por lograr ese estándar que durante años ha caracterizado esta empresa, así que los invito a conocer nuestros proyectos, contactarse con nosotros, tenemos un área, un canal de inversiones donde podemos atenderlo, incluso estamos instaurando un sistema de reuniones post horario laboral de 7 a 12 de la noche precisamente para la gente que a lo mejor tenga complicaciones para poder conectarse o juntarse durante el horario de trabajo, la idea es que también tengamos la opción y tenemos ejecutivas que van a estar en horario post laboral que sería de 19 a 24 horas. O sea, no hay excusa. No hay excusa para no conocer, al menos conocernos y nos den la oportunidad de poder entregar toda la información y asesorarlas como corresponde. Sin compromiso y la idea es conocer y creo que hay que quedarse siempre con ese punto inicial de que si los mismos clientes que ya compraron vuelven a comprar entonces algo están haciendo bien y hay que ir a conocerlo. Juan Enrique tu regalo porque lo prometí a hacer deuda de Malmi Cosby y bueno, bienvenidos a Plan Piloto gracias por ser parte también, vamos a estar ahí mes a mes mostrándole todos los proyectos de los que hemos conversado también todo ahí lo que venga saliendo que ya Juan Enrique nos va a contar así que usted entonces ya sabe vaya a Grupo Coloso asesórese sin ningún tipo de compromiso pero vaya a conocer estos actores del mercado que nos dan estas opciones de buscar buenos números aún cuando todos creen que es imposible Antofagasta se viene con todo así que a buscar ahí y a poner el ojo y a poner fichas porque se viene un mercado alcista los próximos meses y por qué no los próximos años nosotros bueno este es el último bloque vamos ahora a nuestra última pausa y volvemos con nuestra última sección Panorama Piloto y después de esta pequeña pequeña pausa ya estamos de vuelta en su sección favorita Panorama Piloto y esta semana les traigo un imperdible les quiero recomendar un podcast que se llama Libertad Inmobiliaria con Carlos Galán y que está enfocado a todas las personas que buscan lograr su propia libertad financiera a través de inversiones inmobiliarias el podcast obviamente lo pueden encontrar en Spotify tiene más de 40 capítulos y la verdad creo que es un paso súper importante para empezar a familiarizarse conocer y entender un poquito más de la inversión inmobiliaria que como ya vio en este capítulo es tremendamente saludable y sana a largo plazo así que espero sus comentarios sobre este súper súper podcast de la libertad inmobiliaria y financiera que nos puede llevar también a tener una mejor calidad de vida así que bueno hemos llegado al final del capítulo de hoy como siempre agradecer su tremenda sintonía y los espero el próximo miércoles de 20 a 21 horas por nuestro canal Agricultura TV que estén muy bien y muy buenas noches chau chau